Hola, hola, youtuberos y youtuberas, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Roberto Fouchier y hoy te traigo un nuevo videíto. Así es, te va a encantar. Así es, chicos y chicas, en este video vamos a ir a conocer Disneyland World y Disney California Adventure. Sí, chicos, este parque temático queda situado aquí en el estado de California, en la ciudad de Anaheim. Bueno, youtuberos y youtuberas, déjenme contarles acerca de mi experiencia. Me tuve que levantar súper, súper temprano, a las 5 a.m. de la mañana. Así es, chicos, si ustedes quieren ir a Disneyland y Disney California Adventure, tienen que despertarse súper temprano porque las líneas son súper largas. Ya que este parque es súper, pero súper popular, van miles y miles de personas. Así que mi recomendación para todos ustedes, si es que quieren ir a este parque, levántense súper temprano. Comentarles un dato muy curioso acerca de este parque temático. Fue el primer parque que Disneyland abrió en todo el mundo porque, crean o no, hay aproximadamente 11 parques de Disneyland. Los más principales son en Tokio, Japón, hay uno en París, hay uno en Hong Kong y, crean o no, van a abrir uno nuevo en Shanghái. Así es, chicos, en China. Pero déjenme comentarles acerca del parque temático de Anaheim. Este mismo fue construido en el año 1955. ¿Ustedes lo pueden creer? ¡Uh! Hace años atrás, ¿no? Bueno, chicos y chicas, déjenme comentarles un dato muy curioso acerca de este parque. El fundador se llama Walter Díaz Disney. Sí, chicos, Walter Díaz Disney es un personaje muy, pero muy conocido. Y es un emprendedor en todo lo que hizo porque ya que tuvo mucho éxito. Este personaje nació el 5 de diciembre de 1901. ¿En dónde? En Chicago, Illinois. Así es, chicos, este fue un gran, pero gran visionario que hizo este parque realidad. Y déjenme comentarles acerca de algo muy interesante, chicos. Las primeras películas de Walter Elias Disney salieron en 1942. Bueno, les voy a dar una pista. Bueno, no les voy a dar una pista. Mejor se lo voy a decir. Una de ellas fue La Cenicienta, que salió en el año 1940. Y Bambi salió en 1942. Así es, chicos. También déjenme comentarles un dato súper importante. El personaje de Mickey Mouse, Walter Elias Disney, se lo inventó cuando viajaba en un tren. ¿Ustedes lo pueden creer? Este famoso ratoncito es muy famoso por todos lados. Y Disneyland se ha vuelto una compañía muy grande y muy divertida para toda clase de edades. Familias, chicos, viejos, pequeños, bebés, de todo, chicos. Así que yo sé que si van a Disneyland World y Disneyland Adventure se la van a pasar bien. Yo me la pasé súper bien. Y déjenme comentarles algunas cosas que pueden hacer en este excelente parque. No solo cuenta con atracciones, pero cuenta con muchas especialidades y muchos paquetes. ¿Como cuáles? Bueno, déjenme comentarles que aquí en Los Ángeles el Disney Resort cuenta con un hotel súper hermoso, súper lindo. ¿Qué es lo que puedes hacer en Disneylandia? No solo son atracciones, chicos. También puedes celebrar tu cumpleaños, puedes ordenar un pastel. Si es tu cumpleaños, puedes subirte a todos los juegos sin hacer línea, ningún tipo de línea, y todos los personajes llegan a tu mesa a saludarte. O sea, todos los personajes. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, La Bella y la Bestia, Elsa, Anna de Frozen. Todos los personajes. Es tu día especial. Y bueno, chicos, así que espero que les guste el video. Y por favor, si tienen la oportunidad de venir aquí a Los Ángeles, vayan a Disneyland y Disneyland Adventure. Se lo van a pasar de maravilla. Yo sé lo que les digo. Pero sí, youtuberas, los dejo a todos y a todas con este video. Espero que les guste. Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan al mundo entero. Saben que me pueden encontrar en Instagram como Chesterin1986. Y chicos y chicas, si no han visto mis videos, se los aconsejo. Vean Panamá en 5 días, Conoces Guatemala y Silverwood Lake. Chicos, les van a encantar todos los videos. Así que compártanlos y nos vemos en el próximo video. Y como ustedes saben, comenzamos en 5,4,3,2,1. ¡Comenzamos! Así es, youtubers y youtubers, son las 5 de la mañana, súper temprano, y me dirijo hacia Disneyland y Disney California Adventure. No lo podía creer, chicos. Este parque es súper popular. Yo creo que en todo el mundo es el más popular que existe. Bueno, y déjenme contarles que ya llegando a Disneyland Nos parqueamos en el parqueo de Mickey Mouse Así es, oh yeah Hola, hola, youtuberos y youtuberas Me encuentro en Disney de Anaheim Y bueno, espero que me acompañen en mi canal Bienvenidos de nuevo a mi canal Vamos a conocer lo que es Disney de Anaheim Queda en el estado de California Y vamos a tener un buen día, ¿ok? Quédense conmigo Besos, bye Youtuberos y youtuberas Les aconsejo que en sí, en verdad Levántese súper temprano Porque las líneas son súper largas ¡Uhú! Ahí está la tía tímida Que no quería aparecer en cámara Lero, lero, ajá Bueno chicos, déjenme contarles que ya casi Estábamos llegando al parque temático De Disney California Adventure No lo podía creer chicos Estamos ahorita mismo en el Downtown Disney Y déjenme comentarles que da una sensación de que todo puede pasar en este lugar Definitivamente es un parque lleno de fantasía Y de verdad chicos, créenme que les va a salir su niño interior Sí, así de chicos, todos tenemos un niño interior adentro de nosotros Y déjenme creerles que este parque es súper pero súper divertido para pasarla en familia y amigos Hola chicas, no lo puedo creer Estoy en Disney California Adventure Y si vienen a Disney California Adventure chicos Déjenme contarles que estos parques tanto como Disney Island World y Disney California Adventure Cuentan con sus propios lockers chicos Así es, miren Atrás de mis lockers, atrás de mis lockers Entonces si ustedes traen sus cosas y no tienen en dónde dejarlos Pueden contar con un servicio de lo que es Definitivamente chicos y chicas No se preocupen por lockers porque hay un montón Bueno youtuberos y youtuberas Nos encontramos en Buenavista Street Así es chicos Nunca había visto un dolly tan bonito en el parque de Disney Y la verdad me encantó Aquí puedes tomarte fotos con tus personajes favoritos Bueno y aquí estoy con mi amigo Walter Elias Disney Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre su historia Bueno chicos, definitivamente si van a Disney California Adventure Les aconsejo que visiten Hollywood Studios Así es chicos Aquí ustedes podrán encontrar muchas cosas Y también podrán encontrar Monsters Inc. The Ride Chicos, ¿Alguna vez vieron ustedes esta película En donde sale Mike Wazowski o Mr. Sullivan? Bueno chicos, después de Monsters Inc. The Ride Nos dirigimos hacia Disney Animation Building Chicos, este edificio es simplemente y super mágico A donde quiera que ustedes vayan Hay pantallas por todos lados Y escucharán todas las canciones de las películas de Disney Todas, todas, todas Desde el Rey León hasta la última película Bueno y bienvenidos a Cars Land Chicos, Cars Land fue la tierra que más me impresionó Ya que es enorme Está inspirada en la película de The Cars Y chicos, aquí podrán ver a muchos carros famosos Como a Lightning McQueen, Maker, Sally Carrera, Flo Y también podrán ver a Nutshock Así es chicos Déjenme comentarles que esta es una atracción Que se inspira en la película Y bueno, trata de, ¿Qué creen ustedes? De competir Sí chicos, vamos a estar en un carrito Compitiendo con otros carros Para ver quién gana la carrera Bueno, también déjenme contarles chicos y chicas Que el tiempo de espera en esta atracción Dura aproximadamente de 10 minutos a 15 minutos Si tienen un Fast Pass Pero chicos, si no cuentan con un Fast Pass Créanlo o no Las líneas pueden durar hasta 2 horas Así es chicos Bueno, ya estábamos listos para nuestra aventura Y fue hermoso ¡Ey! Miren, ahí está Lightning McQueen Bueno chicos, ya terminando mi aventura por Cars Land Déjenme contarles que me dirigí hacia Box Life Sí chicos A Box Line es un Skype Line Que definitivamente Disney Nunca deja de estimar gastos Para crear unos Skype Lines súper hermosos chicos Tuve que pasar por esta pequeña selva Para dirigirme a The Guardians of the Galaxy Chicos, esta atracción es súper buena No se la pueden perder Mucha adrenalina Y podrán ver a Groot Y a Raccoon Y a Star Lord Y también a Gomorra Bueno chicos, en este teatro Hyperion Pueden ver el show de Frozen Y pueden visitar a Olaf A Anna o a Elsa Bueno, había llegado el momento De visitar Disneyland chicos No lo podía creer Este es otro lugar Simplemente mágico Que me gustó Y wow Se la pasarán genial chicos Hay muchas atracciones Este mismo fue construido El 17 de Julio En 1955 Pueden creerlo chicos Hace años atrás Pero aún así Sigue siendo súper popular Para pequeñinos Y también para la familia Bueno chicos La verdad que Tanto como Disney California Adventure Y Disneyland Cuentan con muchos restaurantes Y la verdad Ya era tiempo para comer Y que creen que comí Un delicioso pollito Con papas Y vegetales Bueno chicos Después de esta rica comida Fuimos a la Tierra del Mañana O a Tomorrowland Aquí podrán encontrar Muchas atracciones Súper divertidas Incluyendo Buzz Lightyear Star Tours La Montaña Mágica Entre otros chicos Se la van a pasar Súper excelente Y también este Tomorrowland Cuenta con shows En vivo chicos Cuenta con shows en vivo Y bueno Se la pasarán bien Este parque Les ofrece Sin fin de actividades Que la verdad Les encantará Bueno Y había llegado el momento De subirnos A Space Mountain Chicos Esta atracción Es totalmente a oscuras Vas en un carrito A una velocidad Súper exagerada Pero súper divertido En donde ves A donde vas a caer No se ve absolutamente nada Solo estrellas Chicos No se ve a donde vas Ni a donde vas a ir a parar Pero es súper divertido Ajá chicos Déjenme comentarles Que a la par de este castillo Existe un salón de belleza Así de chicos Si tú vas con tus niñas Puedes entrar a ese salón Y cada niña Tiene su Hada madrina Si Esta hada madrina Se encargará De transformar A tu pequeñita En cualquier princesa Que tú desees Bueno Y no olviden Montarse en Snow White Chicos Es una ride Pequeño Pero muy emocionante Bueno chicos Aquí es Mundo Pequeño Lastimosamente Estaba cerrado Pero definitivamente Creo que es uno De los favoritos Bueno Nos dirigimos Hacia tierra De los dibujos Y créanlo o no Mickey Mouse Tiene su propia casa Así es chicos Y chicas Vamos a ir a observar Esta casa Créanlo o no Mickey Mouse Cuenta con su propia Sala de lavado Si Mickey Mouse Tiene que lavar Toda su ropa Y si chicos Y chicas Mickey Tiene sus propios Pollitos Bueno Después de La tierra De los dibujos Chicos Nos dirigimos Hacia el Tierra de la aventura En esta tierra Ustedes podrán Encontrar Bueno Aventura Bueno Pero También podrán Encontrar Un viaje Por la selva De África Indiana Jones También chicos Indiana Jones Es súper popular Las líneas Llegan a tardar A veces Dos horas Y media Ustedes lo pueden Creer Bueno Y también Existe La atracción De piratas Del caribe Este piratas Del caribe Es otra Atracción Que definitivamente Es totalmente A oscuras Y te lleva Por un río En donde Prácticamente Estás viviendo Casi la película Es muy emocionante Bueno Y no Te puedes perder También Ir a ver A Jack Sparrow Que está Al final De la atracción Bueno chicos Después de los piratas Del caribe Nos decidimos Ir a La mansión Embrujada O Haunter Mansion Que también Está inspirada En Una película De Disney Pixar Aquí ustedes Podrán Encontrar Muchas cosas Horrorosas Y que dan miedo Spooky Spooky Bueno Pero bueno Ustedes Podrán encontrar Brujas Podrán encontrar Muchos fantasmas Y no se asombren Si ven Gente muerta Bailando En la sala Porque son Fantasmitas Bueno Y también Por favor No se asusten Si ven A la llorona Al final De esta atracción Bueno Saliendo De The Haunter Mansion Chicos y chicas Déjenme comentarles Que hay un show Llamado Fantasmic Disneyland No escatima Gastos Para las producciones En vivo Y esta producción Es Wow Es fenomenal Déjenme comentarles Acerca un poco De Fantasmic Se trata De Mickey Mouse Peleando Con una bruja malvada Y Que creen Mickey Mouse Gana Con su imaginación Si El nos demuestra De que si tenemos Un poquito de fe Y imaginación Todo puede ser posible Así que bueno No crees que Un poquito de positivismo E imaginación Es bueno Para tu vida Bueno No te lo puedes perder Bueno Youtuberos Y Youtuberas Había llegado El momento De irme A casita Porque todos Estamos cansados Al final Ustedes pueden Encontrar Muchas tiendas De souvenirs Pueden comprar Playeras Etcétera Y llaveros También chicos Bueno Chicos y chicas Ya saben Si les gustó El video Ja 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 Por favor Denle like Compartan Suscríbanse Y por favor Nunca nunca Olviden De sonreír Hasta el próximo video Chicos y chicas Bye bye Chau 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 Chau